Música Llegamos a los rápidos, ya se escuchan Música ¿Qué onda amigos y amigas? ¿Cómo andan? Hoy voy a dejar atrás el Parque Nacional Lanín para ir a visitar un amigo que se mudó a Bariloche hace un tiempito pero ojo, no les voy a mostrar las tiendas de chocolate, de helado, no, no, nada de eso vamos a ir a conocer un lugar sumamente paradisíaco los Piletones del Manso, así que no se vayan que el video va a estar bueno Música Bueno, ya ingresé en la provincia de Río Negro, una provincia más estamos en la ciudad de San Carlos de Bariloche ya estamos en la civilización, mucho cemento y bueno, vamos a buscar a mi amigo Gustav y después vamos a ir a los Piletones del Manso Hola ¿Está Gustavo? Gustavo ¿Qué pasa con ese hombre patagónico? Estamos registrando el momento ¿Cómo estás loco? Bien Bueno, ya estamos listos para arrancar la aventura acá, presentate, hombre patagónico, ¿cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Seguidores de Aventuras con Pato, Gustavo es mi nombre ¿Por qué te viniste a vivir a Bariloche? ¿Te gusta? ¿La está pasando joya? Y la verdad que Rosario nos cambió mucho la calidad de vida Rosario era nuestro lugar, cambió la calidad de vida tuvimos una beba, la inseguridad nos echó y el lugar que más nos había gustado de Argentina era la Patagonia Sí Así que acá estamos Y te gusta, está bueno, ya te adaptaste todo Y después de un año estamos conformes con la decisión Está bien, bueno, me alegro Y ahora nos vamos a aventuras, ya fue Vamos a conocer un poco la Patagonia Vamos nomás Antes de ir a los piletones estamos acá en Agüel Guapi Vamos a ingresar, creo que vamos a tener que abonar Vamos a ver acá que Gustavo dijo que hay unos rápidos que están zarpados con un agua de unos colores mágicos Vamos a ver qué onda Llegamos a los rápidos, ya se escuchan A ver, a ver de qué se trata esto Cualquier cantidad de gente hay acá en Agüel Guapi en esta parte, porque van todos a ver el Cerro Tronador Uy, qué color que tiene este agua, boludo ¿Se puede meter acá? Sí ¿Ah, sí? Sí Vamos a ver si está fría Para enfríar la cerveza está El agua es tan clara que desde acá arriba del puente podemos ver las truchas Pero bueno, no se van a ver con la camarita esta Son chiquitas igual las que hay Pero están saltando por todos lados Capaz que se llegó a ver, miren O sea, saltan todos Pero una banda A ver, capaz que se llega a ver algo Ahí está, oh, mirá Es como si estaría lloviendo Mirá como saltan, loco, mirá, mirá Es como si estaría lloviendo Hay uno Las moscas, viste, los bichitos Están en la superficie Arriba de la superficie del agua Están volando Ah, y saltan y se las comen Y salen y se las comen Por eso pescan con moscas De acá se ven todos los mosquitos volando Pero cientos Por eso saltan las truchas Donde hay mucha gente Hay basura también Se ve que uno vino a hacer caca Miren Ahí hay un papel con caca Qué asco Miren Acá en este lugar Hay sectores habilitados Para hacer fuego Para comerte un asado Y la gente irresponsable Hace fuego acá Nada que ver Por eso se incendia todo en este país Porque nadie hace caso Acá hay otro más Otro más Otro fuego más se hicieron Hay una Mejillones, viste Ah, mejillones Vamos a buscar mejillones Acá encontré un mejillón Ah, pero está Sí, era un mejillón Lo que quedó Vamos a seguir caminando Acá estamos explorando un poco Nos mandamos Por unos senderos Que hacen los caballos No sé Bordeando el río Muchas aves Muchas aves Facu buscando fauna Venía a documentar acá Estamos haciendo expedición a lo salvaje Nos estamos metiendo por lugares inhóspitos Que nadie viene Y recién subimos Todo esto Como le gusta el pato Los lugares prohibidos Lugares prohibidos Ya terminamos el recorrido ilegal acá En Nahuel Huapi Ahora vamos a agarrar el auto Y nos vamos para los piletones del manso Pero primero nos vamos a hacer El corderito Y después vamos a ir a los piletones Llegamos a destino Estamos en el camping Coguinco Queda a una hora De Bariloche aproximadamente Este lugar está entre medio del bolsón y Bariloche Vamos a hacer el asadito antes de ir a los piletones Desde acá Tenés dos kilómetros para llegar a los piletones caminando Y también hay una cascadita que no sabíamos Así que lo vamos a dejar para lo último La cascada Es rápido La cascada 15 minutos son El corderito antes de ir a los piletones caminando Ya estamos con la comidita Vamos a arrancar El cordero tiene una pinta terrible Nos vemos en un rato en los piletones Vamos a comer tranqui Estamos yendo a los piletones Dejamos el auto arriba En el camping Ahí donde comimos Estamos bajando la comida caminando Miren lo que es esto de autos O sea, va a estar llenísimo Vamos a tratar de volar el dron ahí Va a ser como Mar del Plata esto Dice Gustavo Va a ser un jacuzzi en Mar del Plata No va a ser los piletones del río Manso Acá donde estamos Nos encontramos en la comuna del Manso No tiene un centro o algo O donde estén todas las casas juntas Esto es como un valle Un valle largo Donde todas las casitas rurales que hay Se sitúan a orillas del río Manso No tiene un centro urbano Esta zona, al contrario de todas las otras que visité Acá no hubieron pueblos originarios que vivieron Acá es medio difícil cazar en medio del bosque Esto se usaba más como corredor Acá lo usaban para intercambiar Para intercambiar productos entre tribus O también se usó para la guerra Acá en toda esta zona Se peleaban los tehuelches y los mapuches Así que fue una zona de conflicto Después expulsados todos los indios de los alrededores Los tehuelches, los mapuches En el asesinato en masa de roca En la campaña del desierto Empezaron a llegar los primeros pobladores Acá que se fueron asentando Y creando todas las zonas rurales Lo loco es que los primeros pobladores Que se asentaron acá fueron chilenos Como en la mayoría de las villas De toda acá de la Patagonia Eran todos chilenos Aunque ya sea parte de Argentina el lugar Sí, acá estamos Estamos llegando ahí abajo Bueno, ahí está el jacuzzi natural Vamos nomás Mirá lo que es este agua Acá falta el parlante de mi amigo Liggocha Y esto se convierte en una pulpa Bueno, métase Gustavo primero Qué lindo No, no, transparente que es este agua Miren Zarpadule Muy lindo Pero bueno, mucha gente No, puede hacer una super foto acá O una super toma Pero bueno, no importa Lo importante es que lo disfrutamos Y que se los puedo mostrar a ustedes No solo te podés meter acá en el jacuzzi Sino que te podés salir a nadar Por el río Te lleva, te lleva ¿La corriente es fuerte? Te lleva el río ¿Es fuerte la corriente? Y corríamos riesgo de hipotermia Aguas profundas No hace frío Aclimatás al toque Si te lleva Te lleva la corriente Si vamos al medio Volvemos por acá Este es el cambio de vuelta Es verdad Si te lleva Llegamos al último destino del día No, los colores que tiene esto Es una belleza Una belleza Qué hermoso Y llegamos sobre la hora Porque ya son las ocho y media Así que nos queda poca luz Miren lo que es Miren esos colores Ahí dejo todos los bárculos Me voy a meter un poquito Ahí fue Gustavo Ya veo Me pego un palo Bueno, con esto Nos despedimos amigos Nos vemos la próxima Espero les haya gustado el video No, 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 no Gracias.